Estudiamos el Salmo 3, explicándolo verso a verso. Y si te gusta, por favor suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te llegue cada vez que yo suba otro video. Ah, y dame tu apoyo con un like. Comencemos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieras sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea su bendición. El Salmo 3 fue escrito por David en un momento muy retante de su vida. Este Salmo es una oración matutina de confianza en Dios. Pero para empezar a descifrarlo verso a verso, es bueno saber cuándo y en qué circunstancia David lo escribió. Empecemos por hablar de dónde se origina todo, cuál fue la falta que cometió David. En 2 de Samuel capítulo 11, nos narra que había llegado el tiempo de los reyes salir con sus ejércitos a las guerras. Pero en esa ocasión, David mandó a su ejército y él se quedó en su palacio. Y un día alcanzó a ver desde su tejado a una hermosa mujer y preguntó quién era. Pero aún le dijeron que era la esposa de Urias, uno de los soldados de su ejército. Él se empecinó con ella hasta llegar a tenerla con él. Su nombre era Bethsabed. Ella quedó embarazada de él. Y vemos en ese mismo capítulo 11, cómo David manda a buscar a Urias, quien estaba en la batalla. Y trató de que él estuviera íntimamente con su esposa. Para que así creyera que el embarazo era suyo. Pero como no se le dio el plan, lo mandó de regreso al campo de batalla, dando la orden de que lo pusieran al frente para que lo mataran. Así sucedió y Bethsabed pasó a ser entonces mujer del rey David. Pero por supuesto, todo eso que David hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Luego, en el capítulo 12, Jehová mandó al profeta Natán, donde David, y después que le hace entender el mal que había hecho ante los ojos de Dios, le dijo de parte de Dios que el mal se levantaría para él desde su propia casa. Oye, te invito a que leas esta historia completa en 2 de Samuel desde el capítulo 11 en adelante, si es que aún no lo has hecho, para que te empapes bien de esta historia tan interesante. Y bueno, el caso es que desde ese tiempo empezaron las desgracias familiares para David. Primero muere aquel primer hijo que tuvo con Bethsabed. Luego, su hijo Amón se enamora de su hermana Tamar, también hija de David, y la deshonra al violarla. Ella le cuenta a su hermano Absalón, también hijo de David, y éste mandó a matar a Amón. Y todo eso hizo sufrir mucho a David, pues él amaba a sus hijos. Luego, pasando el tiempo, Absalón empieza con la idea de darle un golpe de estado a su padre para tomar el trono. Empezó a hacer campaña ganándose a muchos del pueblo de Israel con promesas falsas. También conquistó a la mayoría de los soldados del ejército de David, y hasta el consejero y mejor amigo de David, llamado Aitofel. Todos se levantaron contra David para matarlo. Cuando David se entera, en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14, Vemos cómo David huyó con su familia y sus siervos, y cada día aumentaban los que le odiaban y querían su muerte, dirigidos por Absalón, su hijo. David entonces, con sus pies descalzos, se vistió de cilicio y cenizas. Imagínense cómo se ha de haber sentido David, que después de ser un rey tan amado y afamado, pasó a ser un fugitivo descalzo, mal vestido y escondido en cuevas, con cada vez más enemigos, y para colmos dirigido por su propio hijo, Absalón. Él tuvo que haber recordado lo que le había dicho el profeta Natán de parte de Dios, que el mal se levantaría para él desde su propia casa. Sin embargo, como David se arrepintió de su gran pecado, Dios lo perdonó, por lo cual lo protegería. Mas tendría que pasar por todo aquello para pagar sus culpas. Y desde su escondite, David escribe este salmo. Veamos el versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Aquí vemos que este salmo empieza con una exclamación a Dios. David se encontraba desesperado por el gran problema que lo aquejaba en ese momento, de ser un rey tan amado, exitoso y famoso, pasó a ser un simple fugitivo yendo de su propio hijo y de tantas otras personas. Pero como David sostenía una relación tan estrecha con Jehová Dios, Dios, en vez de contarle a otras personas sobre su tormento y quejarse, prefirió contarle al Creador y hacerlo partícipe de todos los eventos de su vida y poner siempre todo en sus santas manos. Y es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos, cuando los problemas te ataquen y empieces a sentirte desesperado. Habla con Dios, cuéntale a Él todo cuanto te aqueje o te atormente. Hazlo partícipe de todo cuanto te esté pasando y de todo lo que vayas sintiendo. Te garantizo que si lo haces a Él, partícipe de todo, vas a ver una gran diferencia en tu vida. Pasemos al verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para Él salvación en Dios. Aquí David nos deja saber que Él sabía que muchos hablaban mal de Él. Y por supuesto, esos no conocían en verdad al Creador, pues de haberlo conocido jamás hubieran dicho que no habría salvación para Él. Daban por hecho el que Absalón lo mataría y se convertiría en el nuevo rey. Pero si en verdad hubieran conocido al Eterno, sabrían que Dios todo lo puede, que para Él nada es imposible. Y David era un amado y protegido de Dios por la relación tan estrecha que David sostenía con Dios. De igual modo, cuando alguien cae, vemos como la gente en vez de ayudar de algún modo a que esa persona se levante, se dedican a hablar mal de esa persona y auguran que esa persona no se vuelve a levantar más. Pero Jehová Dios sabe en el momento en que nos levanta y nos hace brillar nuevamente y aún con más fuerzas. Leamos el verso 3 Este verso empieza con la palabra más. Y aquí la palabra más es muy importante, pues significa sin embargo o pero. O sea, que aunque se hayan multiplicado los adversarios y aunque muchos se hubieran levantado contra Él, Él estaría tranquilo y seguro porque sabía que Jehová era su escudo. En aquellos tiempos, el escudo era muy importante, pues era parte de la armadura de un soldado. Era usado como protección. Por tal motivo, se usaba mucho en el Viejo Testamento. Uno de los versos donde se denomina Jehová como escudo es en Deuteronomio capítulo 33 versículo 29 donde nos dice También vemos como Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 1 No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y como David conocía bien a Jehová Dios, sabía que si Dios era su escudo, Él estaría protegido. La segunda parte de este verso dice Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vemos que hay tiempos en los que los problemas nos aturden y no lo vemos terminar. Siguen y siguen sin resolverse por largo tiempo y nos deprimimos, nos bloqueamos, mentalmente nos ponemos mal y bajamos la cabeza, pues nos sentimos perdidos. Pero si aprendemos de David, sabremos que tenemos un Dios poderoso que es nuestro escudo el cual nos cubre por todos lados y donde quiera que estemos a todas horas y de todos los que nos quieran hacer mal. Aunque tú no lo sientas, pues el problema que te aqueja no te permite ver la mano de Dios sobre ti. Él está contigo, sosteniéndote y dándote fuerzas para que resistas hasta que Él te dé la victoria y te levante nuevamente, levante tu cabeza. Pasemos al verso 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. David clamó al Eterno cuando se sentía desesperado por esa odisea que estaba viviendo. Y qué maravilloso es el saber que ese Dios grandioso, creador y dueño de todo, lo escuchó desde su santo monte. ¿Cómo clamamos a Dios? ¿Y cómo clamó David? A través de la oración. La oración debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. recordando que orar no es ser religioso. Orar es simplemente hablar con Dios. Orando es como conseguimos tener una verdadera relación con Dios. Es sabido de personas que se dicen ser cristianos y asisten a una congregación, pero solo oran cuando están en la iglesia. Pero Dios no quiere que seamos religiosos, sino que saquemos tiempo para Él. Así tener una relación estrecha con Él. Orar es un estilo de vida. Lo primero que debemos hacer al despertarnos, en vez de tomar el celular para chequear quién postió qué, debemos hablar con Dios y así durante todo el día hablarle de todo y darle gracias por todo, por los alimentos y por todas las cosas pequeñas o grandes con que Él en su gran amor por nosotros nos bendice día por día. Por eso Dios amó tanto a David porque Él lo amaba tanto. David amaba tanto a Dios y confiaba en Él por lo que cada día le comunicaba en oración todo lo que le pasaba, todo lo que llegaba a su vida. Pasemos al verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí vemos que aunque David estaba huyendo de su hijo y de todos sus adversarios y escondido en cuevas, aún así se acostó probablemente con la cabeza encima de una piedra y pudo dormir porque tenía su confianza puesta en Jehová, por lo que estaba seguro de que Jehová lo sustentaba. Cuando estamos pasando por tormentas nos sentimos solos, desamparados y se hace difícil hasta dormir aunque uno tenga la mejor cama y la almohada más cómoda. Pero cuando uno tiene una verdadera relación con Dios en medio de cualquier problema, cualquier tormenta y así sea en el suelo mismo y sin almohada ni nada se puede dormir al igual que David porque sabrás que Jehová te sustenta. Pasemos al versículo 6. No temeré a diez millares de gente que pusiera sitio contra mí. Aunque David tenía a todo un ejército, a su hijo y a muchos del pueblo buscándolo para matarlo, él no tenía temor. Él se escondía y huía para hacer lo que él debía y podía hacer como ser humano. pero ponía en las manos de Dios lo que él sabía que Dios podía hacer por él, por lo que él no tenía temor alguno. Él sabía en quién estaba confiando. Leamos el versículo 7. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Vemos que David sentía indignación y dolor por la traición de su hijo y de todos los demás que le perseguían, por lo que le pedía a Jehová que se levantara y lo salvara. Ya David tenía la experiencia de que Dios lo escuchaba, pues él tenía una larga trayectoria caminando de la mano de Dios. Luego David dice, que hirió a todos sus enemigos en la mejilla. Un golpe en la mejilla bien dado puede tumbar a cualquier persona y eso lo hacía Dios para defender a David también. Además de que lo de quebrantarles los dientes tipifica callarles la boca a todos los que hablaban mal de él. Veamos finalmente el verso 8 Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea su bendición. David sabía que sólo el Altísimo podía salvar al ser humano, por lo que no quería tratar de que viniera de su mano, sino que él confiaba que vendría de Dios. tanto así que aunque su hijo Absalón lo buscara para matarlo, David les dijo a los capitanes que aún seguían con él en 2 de Samuel capítulo 18 verso 5 Traten benignamente al joven Absalón por amor a mí. David no les dijo si ven a mi hijo Absalón matenlo o aprécenlo. Él confiaba en que Dios estaba con él y le haría justicia porque él sabía que la salvación sólo vendría del creador como lo dice en Hechos capítulo 4 verso 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y finalmente pide bendición para su pueblo déjame decirte que Dios no protegía a David por ser David alguien especial sino que Dios lo convirtió en alguien especial por la relación tan hermosa que David tenía con Dios de igual modo también lo puede hacer contigo si tú pones a Dios de primero en tu lista diaria vas a poder disfrutar siempre de su amor y de sus cuidados al igual que David muchas personas dicen no porque Dios tenía David de primero él era alguien especial para Dios pero no es así es que David siempre estaba orando siempre estaba buscando a Dios era algo constante era una relación muy estrecha con Dios y de ese modo si tú te mantienes como David buscando a Dios constantemente Dios también va a estar apegado a ti y también te va a poner a ti de primero la Biblia nos enseña que Dios no hace excepción de personas lo podemos ver en varios versículos de la Biblia como en Gálatas 2 6 donde nos dice Dios no hace excepción de personas también lo podemos ver en Hechos 10 34 donde nos dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas también lo podemos ver en Efesios capítulo 6 verso 9 el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas y una vez más lo vemos en Romanos capítulo 2 versículo 11 donde dice porque no hay excepción de personas para con Dios así es que mis amados Dios no hace excepción de personas así como amó a David y tuvo siempre cuidado por David siempre protegiéndolo y siendo su escudo también lo va a hacer contigo si tú al igual que David lo buscas constantemente fuimos creados para amar a Dios adorarle y ser amigos íntimos de él de modo que si pones a Dios de primero en tu lista diaria verás como él saldrá siempre a tu rescate pues él defiende a los suyos que lo aman y lo dan todo por él los seres humanos cuando están en medio de las tribulaciones se enfocan tanto en el problema que pierden la perspectiva de todo y olvidan quién los creó quién los ha cuidado toda la vida y quién es el único que puede darnos liberación y salvación hoy te exhorto a que cuando te llegue un tiempo difícil de tormenta recuerdes que esa no es tu parada final sino que es solo una estación a la cual llegaste y estás allí esperando el tren para seguir adelante pero no morirás ahí Dios es inmensamente misericordioso y te va a sacar de allí si te aferras a él vas a salir triunfante y fortalecido de todo cuanto te aqueja y no te confíes en ningún ser humano pon toda tu confianza en el altísimo Dios pues él es quien más te ama y jamás te defraudará la mayoría de personas le confían sus problemas a otros que lo que hacen es hablar mal de ellos y atacarles o no hacen nada para ayudarles porque no les importa David cometió ese gran pecado que ya vimos antes pero como se arrepintió le pidió perdón a Dios y siguió adelante amándolo y buscando de él constantemente cuando le llegó un momento de angustia Dios no lo abandonó de igual modo cuando uno de nosotros cae vemos como la gente en vez de tratar de levantarnos hablan mal de nosotros y auguran que ya nuestro fin llegó y que uno no se podrá volver a levantar más pero Jehová Dios es quien sabe cuando nos levanta y nos hace brillar nuevamente con mucho más fuerza oremos amado amado Dios gracias por tu amor infinito eres santo señor bendito sea tu nombre alabado seas mi Dios te suplico que nos enseñes a confiar en ti como lo hizo David incrementa nuestra fe y que por favor nos hagas entender que tú eres nuestro escudo y que la gloria que todos esperamos solo puede venir de ti mi amado creador necesitamos de ti santo de Israel por favor señor manifiestate en nuestras vidas haznos sentir tu presencia divina oh Dios te amo con todo el alma y con todo el corazón y todo lo que te pido es en el poderoso nombre y dulce nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén y si deseas que yo suba un video sobre un salmo en particular por favor déjamelo saber en los comentarios y te complaceré en el nombre de Jesús también si quieres comentar sobre algo referente al salmo de hoy puedes hacerlo claro con respeto estoy abierta a comentarios que me puedan ayudar a mejorar el canal Dios te bendiga no 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 no